El boxeo femenino en las justas departamentales 2019 también tiene representación tulueña. Gina Caterine en la jornada bocística en la versión número 64 de la Feria de Tuluá salió vencedora. La boxeadora espera repetir el triunfo. La única mujer que voy a ir para los Juegos Departamentales pues a la vez es una emoción porque yo sé que voy a ganar, que voy a ir con todas y es una gran emoción y el resto son los muchachos y ellos me motivan. Aunque la boxeadora no subestima a sus rivales, el tamaño no la asusta. Muy duro el físico, guantear todos los días con los altos ha sido muy fuerte pero sabemos que vamos a ir a ganar. La boxeadora tulueña se alista para definir todo en el ring y sueña con ser la mejor en un mundial. Cali o Palmira pueden ser fuertes porque son bastante altas, son más grandes que yo pero no importa. Ahí vamos a ver, si Dios quiere vamos a ganar y sé que sí lo vamos a lograr gracias al profesor porque nos está tocando muy duro.